No, es que por inteligencia médica, inteligencia médica, porque si el médico le hace los exámenes, sabe que los exámenes termina, no, lápiz, hace la minofén, y dice los fenámenes, los riñones, y si sigue vuelve, aparte si está por medicina interna. En esta clínica de Valledupar falleció Adriana Lucía Carreño Montes, con síntomas asociados a la enfermedad de dengue según sus familiares, quienes aseguran que de haber recibido la atención oportuna, la joven de 21 años hoy estaría con vida. La tenía enferma y la llevé a salud total y me la automedicaron, no me le hicieron exámenes, el médico la miró y le dijo que era posiblemente la dengue, que le mandó unas tres inyecciones, que porque también puede ser que los riñones, y que si seguía mal volviera y le di una cita para el 26 de este, para el 26, para hoy, y mi hija como le puso el diclofenaco se me complicó, y la llevé a la clínica y le hicieron los exámenes y tenía la plaqueta más y no le hacían nada, porque no llegó el médico nunca, esperando el médico toda la noche y mi hija gritaba que le dolía y la doctora esa le decía cállese, porque no puedo medicarle nada, estoy sola, hay que esperar el médico, el internista que nunca llegó, llegó cuando ya mi hija estaba en el paro y no le hicieron nada, que si el médico le hace los exámenes, mi hija no se muere por mandarle a salir con los felacos. ¿Qué centro asistencial? Donde le mandaron la primera vez fue en Virrey Solís, salud total, y en la clínica Simón Bolívar fue esperando el internista para poderla tratar y nunca llegó, nunca llegó el internista, esperando el internista y nunca llegó, y las enfermeras ahí hablando, cállese, cállese, que hay pacientes más enfermos que ustedes, me le gritaban a la niña y mi hija gritaba cómo se desesperaba y nadie le decía nada, no quería gritar, cállese, que hay más enfermos que usted, esas eran las palabras que le decían a mi peladita, ni sentada ya, que no había para doctora, nada más habían dos enfermeras ahí, toda la noche no hubo médico, por eso no le decían nada, que ya no estaban en orden de hacer nada hasta que no llegara el especialista. Entonces al último me llamaron a la que estoy criando yo y le dijeron que no, les voy a decir algo porque yo por ahí más o menos vi, la niña tiene las plaquetas bajas, posiblemente se va a UCI y hay que buscar dos donantes de sangre, posiblemente hay que esperar el internista y a las seis y pico todavía están esperando el internista, y mi hija muere a las siete de la mañana y nunca llegó el internista, por eso no le hicieron nada, y eso no se puede quedar así, saquen a esa gente mediocre que no sirven para, van a tirar lápiz allá, van a tirar lápiz y los médicos tampoco aparecen nunca de noche. Andrea Quirós, amiga de Adriana y quien vivió de cerca los últimos momentos de vida de la joven, relata los hechos que desencadenaron en el fallecimiento del estudiante de licenciatura. Ya ella un día antes se había presentado a Salud Total, donde le manifiestan que los síntomas que ella tenía podrían ser de un posible dengue, pero a ella no le hacen ninguna clase de exámenes ni nada, y le dicen, mira, tú posiblemente tienes un dengue, pero vete a tu casa, si tú te sientes mal, vuelves a venir, le mandan medicamentos para los síntomas que ella tenía, y ya al día siguiente cuando ella quiere ir, pero no va a Salud Total porque no se sintió bien atendida, porque no sintió que atendieron al llamado de las enfermedades que ella en ese momento se estaba sintiendo, y decide ir a la clínica, a la pediátrica. Y es donde tampoco, o sea, yo como acompañante de ella no sentí que fue una buena atención. Una, porque nunca vi un médico de planta como tal ahí, solo dos enfermeras, las cuales ellas siempre me decían que no podían colocarle medicamentos sin la autorización del doctor que nunca estaba ahí, ya en la madrugada cuando ellas ven que ya yo, o sea, soy muy insistente, llaman a la doctora, le dicen que ya Adriana se está sintiendo muy mal, la doctora va a la ver, le manda otros medicamentos ahí, porque a ella le habían salido las plaquetas bajas, esa es otra, le pregunto yo a las enfermeras que qué le había salido en el hemograma que le hacen a Adriana, en el examen de la sangre que le hacen. Me dicen que eso es confidencial entre el internista que mañana que él pasara, que en la mañana que él pasara a hacer la ronda, era que a mí me daban el diagnóstico de lo que se iba a hacer o era correspondiente, lo cual él tampoco nunca alcanzó a llegar. Ya después de ver que yo estaba muy insistente es cuando la enfermera pasa a decirme de que a Adriana le habían salido las plaquetas bajas y que si ella seguía así posiblemente la iban a remitir a UCI y teníamos que conseguirnos dos donantes, pero cosa que no se alcanza a hacer porque ya mi amiga en la mañana comienza a respirar mal y ya comienza a entrar en un paro respiratorio, lo cual ellos quisieron ya como hacer la reanimación y no se pudo hacer nada, pero toda la noche fue quejándose del dolor. También manifestamos, mostramos evidencias las cuales ella estaba vomitando sangre y también manifestamos lo que le habían dicho en Salud Total, que posiblemente lo que ella tenía eran síntomas de dengue, o sea, y ellos nunca se enfrascaron en que ya había de pronto una evidencia o otra cosa. Yo, o sea, para mi parecer el dengue no es cualquier virus que tú digas, ay, es que ese virus está dando. No, para mí es como cualquier cáncer, cualquier cosa, porque sabemos que el dengue comienza siendo un dengue clásico, puede convertirse en un dengue hemorrágico, que fue lo que pasó en este caso, y, o sea, si ellos, yo les digo, no son posibles síntomas de dengue, que ya no los habían expresado médicos en Salud Total, y les muestro las pruebas de que ella ya está vomitando sangre, yo digo que ellos tenían que ser como más, más pertinentes en esas cosas, más, o sea, agarrarse de ya la base que ellos llevaban como para tratar con lo que ella iba, ¿cierto? Entonces, o sea, yo siento que eso en ningún momento lo hicieron, y la verdad es muy lamentable que siempre vivamos estos casos, y en medio de este dolor, porque para todos es muy difícil, queremos hacer todo esto, pero es para que no sigan pasando estas cosas, porque no es la primera vez que se me muere alguien cercano por sentir que es inteligencia médica, sino que muchas veces como que decidimos dejar todo en manos de Dios, pero tampoco es bueno que siempre todo en manos de Dios, todo en manos de Dios, o sea, yo siento que ya es hora de que reaccionemos y de que hagamos algo, que la justicia se manifieste en cuanto a estos casos, porque es un dolor que le causan a las madres, a las hermanas, a los amigos. Adriana Lucía estaba próxima a graduarse como licenciada en Ciencias Naturales en la Universidad Popular del Cesar. Su profesora, Dairi Redondo, recuerda cómo era su desempeño como estudiante. Adriana Lucía, una niña pues muy dedicada a sus estudios, buena compañera, tenía muchos sueños, muchos proyectos, ya había terminado asignaturas este semestre que pasó y estaba próxima ya a realizar sus prácticas profesionales. Adriana estaba trabajando en su propuesta, en su proyecto de grado, en uno de los semilleros que tiene el programa de licenciatura en Ciencias Naturales. La verdad que el programa lamenta mucho esta pérdida. Una niña muy joven, 21 años, muchos proyectos, muchos proyectos, sus compañeros pues ya estamos en vacaciones, pero sus compañeros pues me escriben. Precisamente me enteré de su fallecimiento por una de sus compañeras quien llamó a darme la noticia. Adriana Lucía Carreño Montes estudiaba último semestre de licenciatura en Ciencias Naturales e Educación Ambiental y era la esperanza de una familia que veía en ella un futuro prodigioso. Ahora solo exigen que se hagan las investigaciones correspondientes que le brinden claridad en todo lo acontecido. Con la cámara de Juan Balcas, este fue el informe de Yair Pimienta para CNS Noticias Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.